El secretario general de la OEA, Luis Almagro, no cumplió obligaciones éticas de la organización pero no quebrantó las reglas sobre incrementos salariales o conflictos de interés al mantener una relación con una subalterna. Concluyó una investigación a la que tuvo acceso la AFP. A continuación, más detalles. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, violó obligaciones éticas de la organización al mantener una relación con una subalterna, pero no quebrantó las reglas sobre incrementos salariales o conflictos de interés. En noviembre de 2022, el Consejo Permanente, órgano ejecutivo de la Organización de Estados Americanos, OEA, pidió que una compañía externa e investigar hacia Almagro violó el código ético al mantener una relación sentimental con una empleada. La investigación, realizada por la compañía Miller & Chevalier, concluyó que Almagro, un abogado y diplomático uruguayo, violó las reglas y regulaciones de la OEA en lo que concierne a las disposiciones sobre el sentido común y buen juicio y las obligaciones éticas adicionales para el secretario general, permitiendo al mismo tiempo que la funcionaria de la OEA continuara colaborando como parte integral de su equipo de asesores. Sin embargo, el informe asegura que no ha violado las obligaciones de supervisión, incrementos salariales, intimidación, viajes o conflictos de interés. El actual Código de Ética de la organización data de 2012 y no se ha actualizado desde entonces. Almagro siempre ha confirmado haber mantenido una relación amorosa con la empleada. La funcionaria, una analista política latinoamericana cuyo nombre, la Secretaría General de la OEA, ha pedido expresamente no se cite. Entró a trabajar en la organización en 2012 y desde el 1 de junio de 2022 se encuentra bajo licencia sin goce de sueldo por razones académicas. El informe concluye que estas acusaciones carecen de sustento fáctico y probatorio. Para ampliar esta y otras informaciones, visite nuestra web rnn.com.do y síganos en las redes sociales como Noticias RNN. Continúen disfrutando de nuestra programación.